Un choque aquí en la esquina de la 26 y la avenida 26 y calle 5, sobre hace 10, 15 minutos, las 4 de la tarde aproximadamente, entre una Ecospora modelo 2016-17 y una Ford F100 modelo 70. Un choque bastante fuerte, el Ecospora venía por la avenida 26 y la camioneta por la avenida 26, hacia el lado del centro. La camioneta es una Ford F100 modelo 76, XF1 608, con el costado lateral izquierdo. Gracias. Gracias.